Hola amigos y bienvenidos a un nuevo canal de Ligavídeos, esta es la mejor bicicleta para repartidores, para deliveries, se llama Duoch C29, comenzamos. Y comenzamos con esos datos que tanto os interesan, potencia, motor, cuánto corre esta bicicleta, tiene acelerador, bueno pues todo eso os lo voy a decir yo en un momento. Tenemos motor trasero, vamos a verlo un poquito más de cerca, aquí lo tenemos, son 750 vatios en ficha y a qué velocidad podremos ir con esta bicicleta, pues a 25 km por hora, ya que está limitada, ¿se puede deslimitar o no? Mira pues no lo sé porque tampoco he investigado, aunque normalmente en todas las bicicletas se puede hacer el truquito del menú oculto tal, yo en esta ni siquiera lo he intentado. Pero os habréis fijado que durante todo este tiempo he traído algo en la mano, ¿esto qué es? Vengan por aquí. Esto es un acelerador que nos viene junto con la bicicleta y un montón de cosas más, como un soporte para el móvil, vemos que aquí tiene cargador USB que luego veremos más a fondo, pero en cualquier caso también trae acelerador. Esto se instalaría ahí y mediante este conector se conecta, pero de fábrica viene sin el acelerador para que sea totalmente legal, pero luego lo conectaremos y veremos a ver cómo se comporta. Batería y autonomía, ¿cuántos kilómetros podremos recorrer en nuestra jornada para saber si vamos a llegar al final vivos o muertos? O mejor dicho, si la bicicleta va a llegar vivo o muerta, nosotros esperemos que lleguemos vivos. Bueno, tenemos una batería de 15 amperios hora que nos va a dar una autonomía en asistido hasta 100 kilómetros, que es un montón, y en puñito, en caso que decidamos ponerlo, llegaremos a unos 60 kilómetros. Así que, oye, pues nada mal, ¿eh? En cualquier caso, si nos quedamos sin batería, podemos pedalear como bicicleta eléctrica, o mejor dicho, como bicicleta normal se tratará. Vamos a sacar la batería ya que es extraíble, vengan por aquí. Y aquí tenemos su cerradura, su juego de dos llaves, que es mejor no perder, y ya podemos girarla. De esta forma, vamos a sacarla un poquito hacia arriba, y ya estaría liberada. Y de esta forma, podemos aparcar la bicicleta en la calle, y, bueno, que nos la pueden robar, pero al menos la batería, que es una de las piezas más caras de la bicicleta, no se la llevarían, no nos robarían esta pieza. Podemos cargar la batería tanto dentro como fuera de la bicicleta, así que por ese lado, súper chulo. Y tiene aquí un sensor, o mejor dicho, un chivato, para decirnos el estado de la batería, que eso viene súper bien. Para meterla, pues nada, la volvemos a poner en su sitio, la presentamos, bajamos hacia abajo, medio giro de llave, y ya estaría lista para funcionar. Plegado, desplegado, bicicleta eléctrica, en este caso no podemos plegarla, es lo que hay, bueno, realmente no es muy grande, es la típica mountain bike. Decir que está hecho en aluminio, así que tiene un peso bastante bueno, de 26,5 kilos para subir un trámite de escaleras, no hay problema, pero si ya tenemos que subir más alturas, pues bueno, ahí tendríamos que mirar. En cualquier caso, soporta una carga máxima de hasta 120 kilos, y como veis, bueno, es la típica estructura de mountain bike a la que se le ha añadido una batería, un motor, y una pantallita. Así que podríamos decir que es ese mix de mountain bike con el kit que mucha gente hace, pero ya instalado. Lo bueno es que es una bicicleta muy económica, así que, bueno, tenemos ese 2x1 a un precio más que razonable. Sus frenos, frenada, importante, porque hay que detener el vehículo tarde o temprano para evitar accidentes o atropellamientos. Vamos a ver, bueno, vamos a ver su freno delantero primero. Y aquí está, freno mecánico, normalito, un freno modesto, que hace bien su función, sin grandes aspiraciones, no necesitamos más, bueno, podríamos tener más, pero con esto es suficiente. Así que, bien, no me quejo. Vamos por la parte trasera, y aquí tenemos el disco trasero, que decir que tanto delante como detrás, calza unos discos de 160 milímetros con un grosor bastante bueno, eso hay que decirlo. Las pinzas, pues como antes, mecánicas, y hacen su función, sí, de hecho, clavan la rueda. Vamos a verlo. Las ruedas bicicleta, eléctrica, mountain bike, tiene que tener las ruedas grandotas, y en este caso, ostras, pues las tiene bastante grandes, y además de una marca que a mí me gusta mucho, Chaoyang. Vamos a ver un poquito más de cerca. Y aquí tenemos su rueda delantera de 29 pulgadas por 2,1 de ancho. Vamos a ver su taco más de cerca. Y aquí tenemos un taco puramente mixto. Eso quiere decir que sirve para asfalto, carril bici, y también para hacer algo de terreno de tierra, que no sea muy agreste, pero sin problema vamos a poder circular con él. Vamos a ver su marca, creo que está por aquí, es Chaoyang. ¿Por aquí? Aquí está. Chaoyang es una marca de neumáticos que a mí me gusta mucho porque realmente son buenas. Así que vamos por la parte trasera. Y aquí tenemos su rueda trasera, exactamente igual que la delantera. Es decir, que tienen que ir hinchadas a una presión de 40 PSI. Suspensión. Mountain bike tiene que tener suspensión por lo menos delantera. Y sí, pese a ser una bicicleta, vamos a decir que se va a usar en ciudad normalmente. Pero podemos sacarla por tierra y esta suspensión delantera nos va a facilitar un poquito lo que sea el trayecto en lo que es suavidad se refiere. Vamos a verlo un poquito más de cerca. Y ahí está, suspensión de horquilla con selector que podemos habilitarla y bloquearla. En estos momentos está bloqueada, no nos retrae, pero yo siempre digo si está es para usarla. Y aquí tenemos un pequeño selector también para lo que es la presión del aceite. Así que, bueno, es económica, pero a la vez está completita. Y siempre esto es de agradecer. Y por la parte de detrás no tenemos suspensión ninguna. Pero tengo que decir que el asiento es muy mullido, es muy cómodo. Yo soy de las personas que si no tengo un buen asiento, enseguida lo que es las posaderas empiezan a debilitarse. Vale, empiezan pues eso, a estar incómodas. Pero este asiento es muy, muy cómodo. Así que con esta suspensión más este asiento, para ciudad, un montón de kilómetros y cómodos. Ha llegado el momento de ver la pantalla manillar y este acelerador qué tal se comporta. Para encender la bicicleta, botón de power, apretamos seguido unos segundos hasta que se enciende. Como veis, una pantalla muy chula, a colores y se ve bien a la luz y a la sombra. Vale, ¿qué podemos hacer con ella? Botón más y menos. Vamos cambiando el modo. Modo 5, el más alto, el que asiste hasta 25 kilómetros por hora. Hasta el modo 0, que no asiste nada, pero claxon funciona. Y las luces también, que vamos a ver ahora en un momento. Vamos por aquí delante. Tenemos un foco de alta luminosidad de 4 LEDs, suficientemente grande como para ver por cualquier vía, poco o nada iluminada. Hace mucha luz. Vamos por la parte trasera. Y aquí tenemos su luz, que apagamos la delantera y se apaga la trasera. Frenamos, se enciende, encendemos la luz, frenamos, se enciende más. Por lo tanto, correcto. Y mirad por los lados, que tenemos en ambas ruedas catadióptricos, color naranja, tanto detrás como delante. Ahora sí, vamos a ver su acelerador, que es a lo que hemos venido aquí, a ver cómo funciona esta bicicleta. Como veis, tenemos conector que viene ya de fábrica con un tapón, un pequeño capuchón, para proteger que entre suciedad o cuando llueve la lluvia o similar. Vale, ya quitamos el capuchón y vemos que es color naranja. Así que, sin lugar a dudas, aquí es donde tenemos que conectar. Fijaros que hay que conectar la pestañita bien y ya estaría. De esta forma, tan sencilla, hemos habilitado la opción de acelerador. Vamos a darle a la velocidad más alta, la inclinamos un poquito y ahí tenemos. 25 km por hora con acelerador, que inicialmente ya sabéis que esto es solo en recinto privado, pero tenemos la opción de ponerlo o de quitarlo. En mi caso, ya sabéis, yo soy el Llega Vídeos, un tío muy legal y prefiero ir sin acelerador. Pero que sepáis que en la caja ya nos viene la posibilidad de ponerlo. Ha llegado el momento de enfrentar esta bicicleta eléctrica a la Llega Rampa. 200 metros de puro ascenso muy pronunciado y esta bicicleta será capaz de subirla. Eso os lo aseguro. Pero en cuanto tiempo, ¿qué sensaciones me dará? Arriba veremos. Una vez arriba puedo decir con certeza que este motor es un motor bastante potente. He subido 22, 23 km por hora, pero sin problema. Realmente, si donde vas a estar moviéndote tiene cuestas, tiene pendientes, pues ya os puedo asegurar que no vas a tener problema ninguno. Junto al cambio de marchas, aún hay todo eso. Esta bicicleta te va a llevar de un sitio a otro, pero perfecta, suave y veloz y potentemente. Cambio de marchas. Una bicicleta eléctrica que se precie tiene que tener cambio de marcha, sin más cuando es mountain bike y podemos hacer uso de algún terreno súper inclinado, porque nunca sabemos por dónde vamos a pasar. Sabemos que salimos, sabemos que vamos a llegar, pero ¿por dónde vamos a ir? Ah, a veces sorpresa, pues tenemos muy, de hecho, un demasiado, para mi gusto, demasiado buen cambio de marchas, más o menos en lo que es número de velocidades se refiere. Vamos a verlo más de cerca. Aquí tenemos el selector del plato, tiene tres platos, y el selector de los piñones, siete piñones. Por lo tanto, siete por tres, veintiuna velocidades. Vamos a ver los platos. Y aquí tenemos un plato, dos platos que es donde la llevo yo, y el tercer plato es más pequeñito, ¿vale? Grande, mediano y pequeño. Vamos a ver los piñones. Y aquí los tenemos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete piñones, en marcas y mano, con el protector, para que si da un golpe, piedra o tronco, no haya problema. Ahora, mi opinión, ¿realmente hacen falta veintiuna velocidades? Yo creo que con siete hay más que suficiente. Ahora, también te digo, yo vivo en Valencia, que es una ciudad súper llana. Si vives en una ciudad donde hay unas pendientes descomunales continuamente, sí, veintiuna velocidades te puede parecer, pues, lo lógico. En cualquier caso, con este motor, con la potencia que tiene, y siete velocidades, os aseguro que es muy raro que la bicicleta se nos quedara corta. En cualquier caso, tenemos veintiuna. Ha llegado el momento de darme opinión respecto a la Duoch C29. A mí, hace muchos años me dijeron, si no sabes qué coche comprarte, cómprate un taxi. No un taxi en sí, sino un coche, un modelo que se use para taxi, porque el taxista es su herramienta de trabajo y siempre comprará un vehículo que sepa que va a funcionar bien, que tenga pocas averías, que tenga, digamos, una buena autonomía, calidad-precio, que sea una pasada, porque es su herramienta de trabajo. Así que, si no sabes qué coche comprarte, cómprate un taxi o un modelo taxi. Pues en las bicicletas vamos a ir a lo mismo. Casi todos los repartidores llevan este tipo de bicicletas. Una mountain bike con el kit que lo han hecho eléctrico, o ya como en este caso, una mountain bike con el kit que ya viene instalado de fábrica, que no es ni más ni menos que una pantalla, una batería con su controladora y un motor. ¿Piezas que se pueden estropear? Bueno, pues las que veis, bien fáciles. Si se rompe un freno, se rompe el foco, se rompe la pantalla, todo esto se puede sustituir fácilmente buscando por internet. Es una bicicleta de batalla. En este caso son 15 amperios hora, que te va a dar un montón de kilómetros. La comodidad, ya veis, más que suficiente. Un motor, os puedo asegurar, que tira un montón para lo que se supone que es, con su base, su canasto... Bueno, pues todo lo que una persona necesita. También decir que a su favor, como ya he comentado, tenemos el tema del puerto USB, con todo lo que trae en la caja, ¿no? Con el soporte para móvil, el pinchador... Bueno, ya sabéis, un montón de extras. Y cosas que no he dicho. Tiene seleccion IP54, así que si te pilla con lluvia no se te va a mojar, pasas por un charco no va a haber problema. Así que, para mí, el precio que tiene es súper económico. Muy, muy por debajo de los 1.000 euros. Una bicicleta de batalla, que no te va a fallar. Y si te falla, pues en cuatro duras, solucionas el problema comprando la pieza por internet. Así que si te ha gustado el vídeo, déjame un gran like y nos vemos aquí en el canal de LlegaVideos, con un vídeo igual o mejor que este. Hasta luego, compañeros. Chao, chao. 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 Gracias.